En ese sentido, la noche de ayer en un medio de comunicación, el presidente Lazo señaló que parte de la razón que le motivó a aplicar la muerte cruzada fue evitar un plan macabro en el cual se incluida la persecución de la fiscal general, del contralor y luego iban por él para que usted pudiese regresar. ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Cómo va a enfrentar usted este próximo proceso electoral? ¿Tiene aspiraciones de regresar al Ecuador y candidatizarse? Si así fuese, ¿cómo va a arreglar el asunto legal que actualmente tiene de ocho años de pena por el caso Sobornos? Primero, para tonto no se estudia, ¿no? No decía que era por conmoción interna que llamaba a anticipación de elecciones, pero resulta que es para evitar el regreso de Correa. Entonces ya hay un artículo no escrito, invisible en la Constitución, que establece muerte cruzada para impedir el regreso de Correa. O sea, él lo dice, confesión de parte, relevo de pruebas. Es impresionante el nivel de torpeza de este señor y de inmoralidad, porque está reconociendo. Mire, hace cuatro días, el martes, cuando fue a defenderse el juicio político, en la asamblea dijo que marchaba bien, que era un país maravilloso, que era un país estable. Al día siguiente, ¿no? Llama a muerte cruzada, argumentando que hay conmoción interna. Y ese mismo día, en la tarde, dice ante CNN que no, que el problema era evitar el plan macabro y que regrese Correa. Al menos se ponga de acuerdo, pues, para mentir, ¿no? Ese es el presidente que tenemos, ¿no? Ya está de risa para no llorar. Pero, en todo caso, el plan macabro, es decir, fiscalizar a una sinvergüenza como Diana Salazar, que es evidente que ocultó una investment, el caso de corrupción de Moreno, para dejarla en impunidad mientras nos perseguía. Pero ese caso se conoce hace cinco años. ¿Quién puede creer que se ha demorado cinco años en investigar la cuenta secreta, que no era secreta hace cinco años, de Moreno y su familia? Luego, en el caso Pandora Paper, ¿qué se ha hecho? El caso Aduana, con Juan José Pons, ¿qué se ha hecho? Y en el caso León de Troya, el gran padrino, ¿qué se ha hecho? A Danilo Carrera ni siquiera le dictó medias cautelares. Imagínense, la décima parte de eso pasaba, la centésima parte de eso pasaba en mi gobierno. Ya habría allanado a la persona involucrada, a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a los conocidos, etc. Entonces, tuvo una doble moral terrible, además de las condiciones en que llegó. Fue la peor puntuada, pero como diaba Correa, para perseguir a Correa la pusieron ahí. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle permiso para ejercer las acciones constitucionales de fiscalización con el bloque que tenemos en la Asamblea? Tenemos un contralor encargado que fue delegado por CELI, corrupto, convicto de corrupción. Y porque los gringos investigaron eso, porque Diana Salazar lo estaba encubriendo, no lo pude encubrir ya cuando le ordenaron a los gringos que actúe, lo nombró a la cárcel. Y ese es el contralor subrogante. Tenemos un procurador que quiso salvar a Lazo diciendo que la Asamblea, la Comisión de Fiscalización no podía presentar informe de minoría interfiriendo en otra función del Estado. Y que ha sido funcionario del Banco Guayaquil. No solo tenemos el derecho, tenemos el deber cívico de fiscalizar a todas esas sinvergüenzas que se han apoderado del Estado y que lo pusieron ahí. Este es fruto de la consulta del 2018 del Trujillato que quebró al país. Es no solo nuestro derecho, es nuestro deber. ¿A quién tenemos que pedirle disculpas? ¿A quién tenemos que darle explicaciones por esto? En la mala conciencia de Lazo, es parte de un plan macabro, porque para él fiscalizar, su doble moral, a cada rato repite que es un gran demócrata, que no queme fiscalización, cuando se quiere fiscalizar, es un plan macabro, disuelve la Asamblea. Y si no era el plan entonces ese y su retorno no depende de ese tipo de fiscalización, ¿cómo regresar? Más temprano que tarde se le va a caer. Usted es periodista. ¿Usted cree que Bruselas, capital de Europa, va a dar asilo político a un corrupto? Primero, no está entre las causales para dar asilo político, de acuerdo con la Convención de Ginebra, ¿no? Entonces, revise la Convención de Ginebra, es por persecución racial, tres o cuatro causales, entre ellas persecución política. Pero por ningún lado, dice, se le puede dar asilo a los corruptos. Entonces, decirme a mí corrupto o prófugo, es estarle diciendo al gobierno del reino de Bélica, corrupto y cómplice a un prófugo. Pero ¿cuál sería la vía, expresidente, para que se regrese? ¿Cuál sería la vía jurídica? Pero como nada se dice en Ecuador, y estos sinvergüenzas tienen el encubrimiento de la prensa y tienen que optar a la justicia, no pasa nada. Pero es game over, a nivel internacional es game over. Nadie les hace caso. Expresidente, entonces, ¿cuál sería la vía jurídica para su retorno? Se le derrumbará todo esto y regresaremos al escuadro, como es mi derecho. Aquí tengo que pedirle disculpas. Pero ¿cuál sería la vía, expresidente? De querer regresar a mi patria. No le entiendo. Por supuesto, pero ¿cuál sería la vía para regresar jurídicamente los pasos? Hay muchísimas vías. Los casos finales jamás están cerrados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se juega con el bien jurídico, el segundo más importante, el primero es la vida, el segundo es la libertad. ¿No? En consecuencia, si a usted lo condenaron por asesinato, porque había desaparecido un tipo y se creyó que usted lo había asesinado, ¿no? Y de repente aparece el supuesto muerto. Por supuesto que tienen que revisar el caso, ¿verdad? Entonces aquí las irregularidades en el caso de soborno son múltiples. El paradigma del lawfare, pero se rompió todo el debido proceso. Se inventaron pruebas como el cuaderno de Pamela Martínez, que lo fue obligado a hacer por la fiscal Diana Salazar. La propia Pamela Martínez fue sujeta de tortura psicológica, de amenaza a su familia. No existe soborno, no existe organización criminal. Y peor aún, el progreso para dominar esa organización criminal. ¿Usted cree que eso va a existir en un verdadero sistema de justicia? El menor análisis. O sea, nunca había existido el caso. Pero ya que llegaron a la sentencia para evitar mi participación de las elecciones 2021, ¿ya? Que se revise el caso, pues se le rumba todo cuando haya jueces probos que hagan lo correcto. Que hicieron hacerlo, pero eran amenazados con los allanamientos que está haciendo ahora Diana Salazar, que es un modo operandi, con drones que le mandaban encima de las casas, con periodistas corruptos como Carlos Vera, que sacaba la foto de los jueces con la dirección, diciendo, este juez quiere fallar a favor de Correa para que vayan y le quemen la casa. Muy bien, expresidente, yo le preguntaba esto porque quiero conocer cómo conectamos con la realidad electoral que actualmente tiene el país. ¿Usted debería resolver eso? ¿Desea ser candidato para la presidencia de la República? ¿O ese no es un plan A, sino ustedes están pensando más bien en otra figura para poder postularse para lo que tendremos acá muy cerca, en agosto? Bueno, si me suponieron los derechos políticos, yo no puedo ni participar. No puedo, por la sentencia, por influjo psíquico, no puedo regresar a mi país, aunque le insisto, sobre las merreír a nivel mundial. La gente no lo cree, cuando conoce el caso no lo cree. Y mire el silencio cómplice de la academia, porque con una verdadera academia y con un verdadero periodismo, esto jamás hubiese podido ocurrir. En todo caso, pese a seis años de persecución, a censura de prensa, discurso único de difamación, somos de lejos la principal fuerza política, acabamos de una victoria contundente en las seccionales del 5 de febrero, y gracias a Dios al pueblo ecuatoriano soy de lejos, pero de lejos el político con mayor apoyo popular y mayor credibilidad. Entonces, ¿cómo se va a decidir?